mundos diferentes, distintos, un solo país, mundos diferentes, y de una u otra manera incluso se vio reflejado el tema de las elecciones, la sierra, sierra centro que le dio la victoria a Novoa, la costa, toda la costa que le dio la victoria a la revolución ciudadana, y era precisamente por eso, la necesidad en la costa de un cambio radical que no la ofrecía a Novoa, y por el contrario, la sierra, sierra centro, que no se veía tan golpeada por la delincuencia, o por las bandas, o por estas vacunas, que dijeron, yo no sé qué le pasa a esos monos allá en la costa, pero yo acá no tengo ningún tema de explosivos, ni tampoco tengo estos temas de coche bomba, ni peor estas extorsiones, yo no sé qué le pasa a esos monos allá, les pasa por andar monomañoso, monomañoso, entonces, votaron por Novoa, votaron, dieron la victoria a Novoa, porque tal vez no sentían lo que de pronto acá en toda la costa, porque qué ironía, toda la costa en su gran mayoría, es donde pierde Novoa y gana la revolución ciudadana, donde se entendía que necesitábamos realmente un gobierno, no improvisado, sino de acciones. No quiero decir que Novoa no haya tomado acciones, sería injusto de mi parte, Novoa ha tomado acciones, ha demostrado que es una falsedad lo de Moreno y Lazo sobre el tema de las militares, ha desmontado el discurso de muchos políticos y periodistas que decían, con tal de salvarle a Lazo, que no pueden salir las Fuerzas Armadas, no pueden. Pues pueden, eso es un tema que efectivamente hay que reconocer y que ha tomado acciones. Ahora, el tema no es solamente tomar la acción, sino sostenerla en el tiempo. Acuérdense que Guillermo Lazo hizo un trabajo excepcional con el tema de la vacunación. O sea, acuérdense que los primeros meses de Lazo fueron lindos, porque veníamos de un Moreno que tenía las vacunas VIP y vino Lazo, se me van a la casa del ritmo, aquí vamos a hacer bien, y lo hizo bien. Pero no es hacer bien una cosa y acabar el resto. No es hacer bien una cosa y robar por el otro lado. No es acariciarte por un lado y darte garrote por el otro. Eso no está bien. Entonces Novoa tiene un gran reto. Y hoy Quito, hoy Quito está sufriendo los estragos, mis queridos amigos, porque el 60% de restaurantes, el 60% de restaurantes en Quito están perdiendo ventas porque la gente no quiere salir. La inseguridad y el actual estado de decepción han ahuyentado a la clientela de restaurantes y cafeterías en Quito, lo que ha tenido un impacto negativo en sus ventas. Por ejemplo, en el restaurante Batsik, ubicado en la avenida González Suárez del centro de Quito, la afluencia de clientes comenzó a bajar en las noches desde hace algunos meses, producto del incremento de la inseguridad. Si bien tuvieron una recuperación en la última semana de diciembre, en los últimos hechos de violencia vividos en el país y ahora en Quito, como estas explosiones, como estas amenazas, como estos atentados, ha bajado. Lo que vivimos acá, hermano, lo que vivimos acá. El negocio, por ejemplo, atiende de las nueve hasta las nueve de la noche, pero la segunda semana de enero no abrió. Tuvo que cerrar sus puertas tras los hechos ocurridos en Tese Televisión. El lunes 15 de enero retomaron su horario, pero la clientela no ha regresado. Es que es normal, pues, hermano, tú dices, o llamas, haces pedido, o ya cocinas en la casa, porque te da miedo que en algún rato entren, explote algo, exista bala, qué sé yo. En los últimos días, según en relatos de personas, dueños de negocios, se ve pánico en la gente. Pero creo que terminará pasando como en Colombia, años atrás, que llegó un momento en que la gente se acostumbró a vivir con miedo. Chútica, pero es que eso no lo merecemos. Me niego a creer que nosotros debamos vivir con miedo. Me niego a creer eso. No podemos aceptarlo. No hay nada más lindo, hermoso, que poder vivir en paz. Estar, salir, ir con tu hijo al parque, tomar un taxi. O sea, no hay nada más bonito que vivir en paz. Y eso se logra reestructurando el tejido social, como lo decía Sofía Spín. Usted, mi querido amigo, que vive en su burbuja de bienestar porque tiene un trabajo bueno, porque tiene una familia constituida. No crea que pasa igual en otros lados. Si ese tejido social se destruye, usted es una potencial víctima en cualquier momento de algún atraco, robo o alguna desgracia. Pero si el tejido social se reconstruye y usted que está bien, sabe que la clase pobre está bien, siendo pobre, pero está bien, tratando de salir adelante. O la clase media baja está bien, pero tratando de salir adelante. Usted, que tal vez no necesita de pagar una consulta, de ir al seguro, no necesita de ir al hospital público, va a vivir en paz. Porque esa clase social que tenemos, porque no porque no le ocurra a usted no existe, existe. Se verá atendido, tendrá salud, tendrá educación, tendrá seguridad, será feliz, saldrá adelante con lo que tiene. Aunque no lo crea, la gente pobre es más feliz que nosotros. Que la gente que de pronto podamos tener un poquito más de estabilidad laboral. A veces la gente con menos es más feliz. Pero ese tejido social destruido no trae paz para ningún lado. Las cafeterías en Quito, por ejemplo, que abren de 7 a 8 y 30, los clientes también han disminuido, producto de las clases. Las clases también han disminuido todo. El robo a mano armada y las amenazas se han incrementado en la capital de la república. Obviamente el municipio está haciendo su parte, está haciendo lo que más puede. Recuerden que la potestad es exclusiva del gobierno nacional, pero está pasando factura. Y más cuando tenemos declaraciones irresponsables que nos dicen que hemos vencido. Si han vencido, devuélvanos la paz. Que regresen los chicos a las clases. Pero no lo van a hacer porque obviamente saben que en la realidad todavía no se recupera la paz. Fuerza para mis amigos en Quito. ¿Qué les puedo decir? Terrible, terrible. Pero hay que avanzar, hermano. Hay que avanzar porque no queda de otra. Hay que avanzar porque no queda de otra.